en el mercado minero colombiano a para que la industria despegue. Las empresas internacionales aseguran que el primer paso para consolidar una gran industria minera es la seguridad, pero jurídica, que en Colombia aún no existe. En Perú, las leyes que marcan la minería están perfectamente delimitadas, hay una regulación muy precisa, muy estricta, y que ha permitido que las grandes mineras, que son las que mueven el PBI de un país, como lo ha movido en Perú, tengan el interés de invertir a gran escala. Solo por mencionarle, en el Perú, en los próximos dos años de concretarse tres proyectos importantes como son Tía María y Conga, estaríamos hablando de una inversión no menor a los 20.000 millones de dólares. El caso particular de Chile, claro, tiene una legislación minera ya de muchos años que ha dado evidentemente una estabilidad clara a las inversiones extranjeras que se han instalado en Chile. Por la experiencia de industrias mineras consolidadas como la chilena y la peruana, después de las leyes, llegan los dólares. Ni bien se estabilicen las reglas de juego claras, esto va a despegar. Y como vemos el escenario, hoy por hoy para el Perú, la minería significa el 12.1% del PBI. En el caso colombiano, la minería, no tengo cifras oficiales, algunos me mencionan 1%, otros me mencionan 2%. En la feria minera, empresas de Chile, Perú, Canadá y Alemania buscan negocios con la minería colombiana, que para el mundo es una industria que promete, aunque todavía no cumple.